Muchos de los contratos que venían atrasados ya lograron cumplirse, cumplirse la gran mayoría. La situación en los puertos aún está un poquito ajustada, las entregas aún son lentas, pero digamos hubo una mejora considerable en lo que se observaba a unas dos, tres semanas atrás. Entonces, ahora en este momento la cosa está un poco más acomodada, las barcazas lograron volver, cargaron más productos, liberaron espacio en los puertos, pero la mayoría de los compradores ya están mirando negocios para entrega junio u otros ya julio, incluso agosto.